Muy bien, bueno, les presento a él, es Mariano, Mariano Caprano. Hola, mi amor hermoso. Hola, ¿cómo estás? Me dieron borsegos 38 y caso 42. Dale, no, no. Decime si no tengo pie de manicura. Tengo pie de manicura, mira. Dale, vos sos. Tu sueño siempre fue ser una geisha. Y ahí estás con los plazos. Lo soy, bebé, lo soy. Atención, nos metemos de cabeza en los premios Gardel. Me encanta. ¿Vieron los looks de Tini en los premios Gardel? Sí, me encantó. ¿Cuál es su favorito? La reina, mi amor. Varios looks, pero... Claro, pues casi todos hicieron uno de alfombra roja, que es el de alfombra roja, y otro arriba del escenario. Ella con este, modelo de Vero de la canal, hizo la alfombra roja. Yo siempre digo que tanto Tini como Lali, Lali como Tini, son las dueñas de la escena. Saben claramente lo que tienen que hacer y no fallan nunca. Está increíble ese look, me encanta el pelo de Zacarías. Me encanta ese pelazo brutal. Los guantes, increíble. Sí, dan como el toque, los soquetes de cristal, romanticismo, no sé, me gusta, me gusta mucho. Ay, aprobadísima entonces. Sí, 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 sí. Jorjito, ¿y te piden estas columnas net que no tienen nada? Sí, pero yo siempre le pongo un brillito a algo, no puedo. No, no puedo, no puedo. Claro, ahí tenía alhajas, tiene alhajas, tiene alhajas de monetorcini, monetorcini, monetorcini. Y fue la ganadora de la noche, ya, ¿no? Sí, arrancó con todos. Entre otros reconocimientos. Pero este fue uno de los looks. Claro. Y después tenía uno todo, todo, todo de brillito. Mirá, son de Chimichu, ahí te muestro, ves que es una mediecita que viene con la sandalía. Cuando cantó con David Le Bon, ¿no? Sí. ¿Con David Le Bon cantó? Sí. Y esa te la... Todo, el micrófono muy Jorge Rey, todo brillante. Ay, me encantó, ese look me pareció brutal. Y esas sandalias las vamos a hacer acá, voy a donar el género y las vamos a hacer acá en la jaula. ¿Ah, en serio? Sí, vamos a tener una sandalia y hacemos la media para la sandalia en cristales. Perfecto, hacemos la Chimichu. Sí. Miranda, ¿qué opinión tenés con respecto a este look? Me gusta, me encanta, los guantes me parecen buenísimos, me parece que son súper finos. Yo, como soy yo, le pondría más accesorios. Claro, le falta algo, le faltan cuatro o cinco capas de ropa. Claro, claro, claro. Pero no, me encanta, la tela además está muy buena, parece como medio un velvet, está interesante. Sí, sí, es un velvet, terciopelo y tiene tiras de raso, bueno. Bueno, es Vero de la Canal. Es muy Vero de la Canal, divino. Es precioso lo que le hizo y los mitones largos. Parte de una semana que Vero de la Canal vistió a las dos, a Lali, de Rosa, a Bombón. Es verdad. Y volvió la cosa sensual, porque ella estaba como con los recortes, con la cosa medio como deportiva. Ah, ahora esto necesita, son las vacaciones de depol esto. Sabe, sabe cuándo, sabe cuándo va de busito y cuando... Sabe cuándo, sí. Bueno, este fue uno de los looks, vamos a ver el otro, por favor. Esa lo vamos a hacer, mira. Este fue de alfombra roja y este es el de show. Este me parece increíble, ¿eh? Oh, perdió. Divino. Abrí, 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 abrí. Quiero que abras. Esto es un tape que ya viene armado. Claro. Espléndido. Ahí está. Se ve todo en planta, pero en realidad era casi como un arco iris rosa, pastel, eran varios. Tremendo. ¿Era tornasol el vestido? Claro. Corjito, lo negro está dentro de la pieza. No era tornasol. No era tornasol. No era como si fuesen... No, eran cristales tornasolados, pero la red tenía como tiras ya en la red, porque es una red en realidad. La verdad es que es increíble. Ves, quizás aleja y se ve un poquito más. Muy lindo, muy lindo. Parece muy lindo. ¿Cuál le gustó más de los dos? El segundo. ¿Este les gustó más? Sí. Bueno, esto es más show. Es más show. Es más show. Es más para escenario. Pero esto para un cambio, vos tenés que si cumplís 15, no es todo eso. Un cambio así. Este es para cantar, este es antes de las velas. Claro. ¿Todo esto? ¿Todo antes de las velas? Después de prender las velas para la familia. Y es show esto, claramente. Sí, es show, pero me parece increíble. Los que no estamos invitados, si no tenemos acceso a ir a este premio. Mirá el micrófono, ¿eh? ¿Y vos por qué no quisiste pagar la entrada para él? No, claro. Es que lo que es el micrófono... Ah, divino, divino. Todo customizado. Sí, amamos. Súper. Bueno, aprobadísima, Tini, entonces. Ejemplo para todas las que siguen, todas las que están ahí. Y allá arrancamos muy arriba. Ya arrancamos muy arriba, pero está bueno, inviertan, porque saben las cosas bien cuando inviertan. Tenemos a Kazoo. Vamos a analizar el look de Kazoo. De Jorge.